ok amigos chicos y chicas aquí les traigo un nuevo vídeo espero que les guste comenten suscríbanse y dejen en la caja de comentarios en qué parte están viendo este vídeo como podemos ver aquí estos hombres están colocando el saco lleno de arena para colocar un muro de contención ya que el huracán Iota está haciendo de las de las suyas están haciendo sus desastres entonces aquí todos los vecinos colaborando para que el pueblo no caiga en como otras partes no tenga tanta pebe es un muchacho muchacho ayudando colaborando y se resbala y se cae pues sí mis queridos compañeros haciendo un muro de contención para que el pueblo no colapso espero tu apoyo comparte el vídeo este huracán la verdad es lamentable aquí ya terminan ya terminaron los vecinos de colocar ese muro de contención no confío mucho en ese muro pero bueno este huracán está haciendo mucho desastre la verdad es muy lamentable comparte el vídeo suscríbete comenta me